Una cruz se talló en un día gris del tiempo Pero fue para ver la expresión de mil tormentos La mirada de Dios trataba de encontrarme otra vez, otra vez Sé muy bien que es amor en los días del invierno Que después pasarán las noches de mi espera Mi razón estalló Cuando mis ojos vieron su paz en dolor Y un abrazo me dio A pesar de mi error Una triste canción Era yo Lloró en tono su amor Porque sé que nací para ver en tus ojos a Dios Ella sabe muy bien La razón por la que existo Y aunque yo siempre soy El que duda de sí mismo Y no va a rechazar Al alma que mendiga su paz No son pétalos de sal La esperanza que me brindas Más grande que el ancho mar Es tu simple compañía Y un abrazo me dio A pesar de mi error Una triste canción Era yo Lloró Y ahora en tono su amor Porque sé que nací para ver en tus ojos a Dios Para ver en tus ojos a Dios Más grande que el ancho Coleco Más grande que el ancho Gracias por ver el video.